Ey, ajena pero yo de ella me adueño, quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo, parece una actriz por no no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ey, ey, ya hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero ya va un par de cerveza y me acordé de como tú me besas De todos los cuerpos encima de la mesa y en el carro, la playa, el motor How you feel, how you feel, you some drip all that shit, I was kickin' to ya Had some fun on a rondo, I'll give it to you, but baby Don't get it twisted, you was just another nigga on the hit list Tryna fix me in the issues with a bad bitch You only tell you that I would sell All the single lady Now put your hands up Up in a-on-up-in-a-up-in-a-op-in-a-op-o-o-oop-o-oot-o-o Pop in a cup and just pop up I'm doin' my own blank thing You decided to go Tu tienes masticable ese bubblegum, 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 bubblegum Yo quiero un pedazo de tu bubblegum, 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 bubblegum Que talento tienes con el bubblegum, bubblegum Just like the day that I met you, today I got forever Said that you love me, but that'll last forever It's cold outside, like when you walked out my life Why you walk out my life Y dejalo ae Y jugar al ultimo que se pueda venir Dejalo ae Me quiero tatuar en tu cuerpo ma baby O grave faz tu Y a bunda dela bate Bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate Y o grave faz tu Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre potea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Y sabes que estas bien buena mi La foto que LA Y C, S, S, S,S T, S, 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 S T, S, 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 wow No, tú no eres bobana Bebe y no perdona Free, free, freaky tona Who gratifies Y a puta de la paz Paz, 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 paz She gon' hit the easy, twerk, twerk She gon' hit the easy, twerk, twerk She gon' hit the easy Solita, te quiero en las mañanas Cerquita, me sueño con tu boca Bonita, pa' llenártela De besos como No fighting Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She like a man, wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Y bonita Shakira, Shakira Te dije que era un polvo Pa' el amor le estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte O grave faz tu Y a bunda dela bate Bate, 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 bate Y o grave faz tu Y a bunda dela bate Baby, cuando vuelvo a verte Otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre Cuando el reloj marque las doce Y a de ¡Suscríbete! ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¡Bum! ¡Chulita sexy! ¡Bum! ¡Chulita sexy! ¡Bum! ¡Chulita sexy! Sé feliz y vuela libre, que yo también lo haré Yo sé que algún día nos volveremos a ver Y yo quiero que sepas que mientras yo viva yo voy a llegar ¡Bum! 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 ¡Bum